y bueno vámonos con roberto carlo resulta que roberto carlo este conductor que hasta hace apenas unos meses estaba dentro de sale el sol la competencia de venga la alegría pues todo parece indicar que será el conductor que sustituya a brandon peniche ya hemos hablado que brandon renuncia a venga la alegría según lo revelado para hacer una telenovela en televisa no el hijo de arturo peniche principalmente inició como actor y ahora lo que se dice es que su lugar será ocupado por roberto carlo este fin de semana esta fotografía que estamos viendo déjenme quito el cintillo para que lo vean completo decía muy pronto venga la alegría ahí está el cintillo está en la fotografía el que el que tiene la la chamarrita café es dio lluveres el productor y luego el que está al lado de él es la pareja de roberto de roberto carlo y roberto es el de frente con la chamarra negra no para quienes no lo ubiquen y entonces resulta que él sería el nuevo conductor ahora esta fotografía fue borrada pero muchos usuarios la le tomaron captura porque la verdad es que ahora con las redes sociales si uno que trabaja en esto se ataranta o no lo viste pero qué importa la gente es bien inteligente y toma sus capturas y te las manda a mí me la mandaron varios usuarios me dijeron mira el éxito esta foto la borraron pero ahí lo confirmaban pronto venga la alegría o sea roberto carlo ahora roberto carlo en sale el sol se tiene que decir él sale de sale el sol él ha dicho que no es verdad esta versión pero él sale de sale el sol porque dejó de llevarse bien con sus compañeros y con la producción roberto se descontrola poquito un poco lo que dicen de alicia machado un poco mucho sabes que te acuerdas yo no sé si te acuerdas que muy al inicio que hacíamos los en vivos yo les platiqué que roberto no saludaba a los a los que eran colaboradores por ejemplo los invitados los invitados los psicólogos etcétera no les dirige a la palabra y varios de ellos se sentían como como despreciados por 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 roberto porque decían qué onda no o sea qué te cuesta decir buenas tardes bueno está bueno mucho gusto no vaya eso no te hace ni mejor ni peor persona simplemente te hace un ser educado entonces es lo que a mí me mencionaban que le faltaba educación y que le faltaba empatía con los con los invitados entonces después sale del programa según porque se había puesto medio insoportable hace cuenta como como también mich no de primera más que también se puso medio vivo después y así pasó también con roberto carlo y finalmente pues va a venga la alegría con buen conductor es bueno no pues tiene su fandom no tiene su público aparte como que ahora lo siento más honesto desde que salió del closet pues ya no tiene que estar fingiendo en la pantalla cosas que no es bien por estos cambios tenemos un súper chat de marta rodríguez 20 pesos mexicanos y le manda un feliz cumple a su gran amiga nidia a ella feliz cumple happy verde tuyo nidia feliz cumpleaños que padre que tengas una amiga como marta mira qué bonito